¿Cómo va Marle? ¿Cómo está? Súper cansada Me imagino que va ¿Cómo están chicas? Estamos felices de estar contentas Pero sobre todo ¡Contentas de estar felices! Bueno, ahora ¡Gracias a juvenil! Ahora Ahora salimos a Canuna ¿Vale? Allá es donde veníamos Ahorita Vamos a presentar Por donde hemos pasado Por aquí, ¿verdad? Por todo ahí pasamos Por ahí Y hoy estamos de este lado Pasamos la quebranita Ajá, ahora venimos para el bordo Entonces, como ustedes pueden notar La Marleni ya va cansada Yo voy súper cansada Este es maicillo No hay milpa Este es maicillo Gracias, Irma Porque yo no sabía Fíjate Pues ahora Es que la Marleni como no sabía Por eso que Yo como vengo llegando Del extranjero También hasta se me había olvidado Que este era milpo maicillo De que ella no sabía Que eran maicillos No Vaya que no te decía Vaya que no te decía vos Dame un jugo Deme un dólar Y así que qué después Yo creo que es en un sitio Pues sí Ahora salimos a caminar Para hacer un poco de ejercicio Y para mostrarles Esto bello Y vaya que sí está hermoso Y De por sí De por sí Hay unas personitas Que les cae muy bien El ejercicio Aparte de todo Sí Yo les dije Quédense en la casa Ellas querían venir No Yo lo hago por esas personas Que necesitan hacer ejercicio No Pero el ejercicio Igual cae bien Es bueno Fíjense que el ejercicio No es solo para estar Uno figurita No Oiga la camarógrafa Oiga la camarógrafa La voy a enfocar A la camarógrafa Uy Pase adelante No pase No y a mí también No A mí también me asustó Y que esto es Que yo por la cámara La miré Uy el susto No pues sí tía Es que el ejercicio No es bueno Solo para Oye Las culebras No Ay mamá mía Un cuerpo bonito No que para la salud Claro Claro Para que la sangre Le cede Le circule bien Ajá Sí por cierto De hecho De hecho Uy Ya como está descargado Ay Dios mío Miren cuántos jocotes Ve Tal vez lo caiga encima De palo Con todo y jocote Ay Dios mío Pase No no dicen Ay Dios Vamos adelante Nos dijeron que había jocote Pues bien El palo está seco Seco está No pues este Pero el bueno Aquí está Bueno como ya llegamos Arriba Aquí hay Falleció Falleció Bueno Arriba El Salvador Júmeril Bueno Contento de estar felices Miren ve que belleza ¿Dónde están los jocotes? Aquí hay unos maduros Sazones Mire que rico Entre las puntas Allí empieza la cosecha Pero está cargado A lo mejor no los van a poder ver Pero Sí Sí Ahí lo puede Esperen Así Para que no se vea mucho Lo de eso Ahí están Ahí hasta otros Ahí están Veo Están entre medio De las ramas Porque empieza la cosecha Ajá Pero está cargadito El palo Sí Ahí están Hay sazones ya Pero están altos Un almuerzo Hubiéramos traído Mucho aquí Sí Venga Feliz noche Bueno Feliz noche Miren Es que aquí Donde hemos llegado Es una Aquí sí hay vida Qué rico Se siente La brisa Natural El aire Y todo Ay eso El sol refleja Muy blanco Pero miren Miren Esos bellos paisajes A los que a ustedes Les encantan Entonces nosotros Queremos llevarles Esto bello Hasta donde se encuentran Para que disfruten Ustedes también De estos bonitos paisajes Miren Allá están preparando El almuerzo Miren Allá sale humo Allá ve Señales de humo Y mami Dice Qué almuerzo Están preparando Pero miren Qué bello Está el cielo Esos árboles Que hay en las montañas Tan bello Lo que Dios Nos ha dejado Y hay que Hay que Este Cómo se dice Hay que Es algo valioso Pues que hay que Disfrutarlo Estos bellos paisajes Hermosos Miren Ahí les mostramos Ya Un poquito ¿Dónde pues mami? No veo Yo no veo No veo Aquí ve ¿A dónde Por favor? Ah Es que yo aquí veía Ah Espera Ahorita voy a ti Ahí ve Ahí Espera Ahorita voy ¿Para dónde usted? Permítame Yo me estoy asegurando Ay Tía Esto es lo hermoso Que nosotros veníamos En busca de esto Venían Nos contaron verdad Tía Y no dudamos En venir Y si es tan rico Y ahorita todavía No tienen gusano No ahorita están buenos Porque empieza a la cosecha Sí Pero ya cuando esté más El invierno Entonces sí se van a gusanar Por eso lo pedimos a comer ya Sí Y mi papi anda ahí Viendo si Corta jocot Ay pero el sol Se mira bien feo Voy a irme mejor Para allá Porque Miren muchachos Yo no me tengo que dar Corventida Pero de aquí para allá Les voy a grabar Porque fíjense que el sol Sale feo Y nosotros queremos Ay pero es que se ve bien blanco Lo de eso Ya el primero Ya me estoy comiendo Más lo blanco De la camisa De nada Cuando íbamos a ver Decíamos los jocotes Bueno Por ahí anda mi papi Ya cortándonos jocotes Por ahí traemos un refrigerio ¿Verdad? Porque nosotros No podemos andar sin Sin nuestro juguito Por ahí Nuestra agüita Yo preparé agua Principalmente Porque es lo mejor Para andar agüita Ay pobrecita Tía Raquel Toda una Guerrera Subiendo Escalando Ese árbol Tan grande Jamás visto En la historia Y estos son Jocotes de corona ¿Verdad? Jocotes de corona Jocotes de invierno Pero algo igual A los de corona Se ve Solo Solo que los de corona Si son Grandotes Y carnudos Te vas Vas a subir Nat Voy a ir A la palma Ya me mando A la casa Es que tenés Que escalar más Tenga cuidado Tía Que esas ramas Sí son Yo por lo menos No me subo Ajá Hola 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 Esa ramita Esta una Gilma Vos a la Kenny Tenés que chinearla Para que ya te alcancen Los jocotes Bueno Y aquí sale Un poco oscuro El video Porque estamos En la sombra De este árbol Porque si enfoco Mucho de lo claro Sale más feo Porque por el sol Por la claridad Del sol Pero Ahí están Estas chicas Ahí mi papi Qué ricos están Ay Ay Ya me cae Muy niña Sí Dijo la Kenny Si la cámara da vuelta Porque ella di vuelta No Quiero ver Muéstranme Los jocotes A quien se le antojan Los invitamos Suscriptores A que vengan A disfrutar De esta Fruta tan rica Que tenemos aquí Miren En El Salvador Eso es lo bello De vivir aquí En El Salvador Y en el campo ¿Verdad? Ay Pásame uno Gilma Pásame uno Cállense No hagan bulla Suscriptores No vayan a decir nada Por favor Papi Miren La camarógrafa Se los está comiendo ¿Yo no la dejó? Ah Si están hoy Sí Por eso se sentó allí Dijo Tráiganlo Dijo Yo lo voy a guardar Dice Y ella Lo está comiendo Dijera a mi mami Es que si me los como yo Es como que te los comas vos Me dice No le veo Porque no lo siento yo El sabor Ahí vienen otros Mira la Nati Ando disfrutando De los bellos paisajes Solo que vieras Que oscuro Sale Ajá Pero es por la sombra Del árbol Pero solamente Tengo que andar Estirando aquí Hoy van a ver morenita La Nati Solo van a estar Estirando el pescuezo Porque como no Eso como que Verás pollo Y están altos Y están verdes También Así que creo que Vamos a tener Mira Vos ponete las pilas A cachar allí Mira Mi papi solo está tirando Vos no hagas bulla Vos no hagas Ajá Vos no hagas bulla Mira Mira la quena No hagas Andas a decirle Que te tires vos Y te los comí Tal vez te cayendo En la cabeza Algo van a lograr Bueno Nosotros seguimos Disfrutando Verdad De esto De este campo Bonito De esta sombra De este árbol Que rico Regresamos El Salvador Venir